Hola Sagitario, hoy es viernes 5 de octubre de 2018 y debes ser muy prudente y no envolverte románticamente con alguien que no conoces del todo bien, simplemente guiándote por una atracción física. Si tienes una pareja estable, cuídala, no eches a perder tu vida amorosa con un desliz. Si peleaste con la persona que te interesa sentimentalmente y ahora estás en medio de un disgusto, hay muy buenas noticias porque este fin de semana será de soluciones. Además, los sueños y premoniciones no deben ser desestimados, pues aunque no podamos explicarlos, muchas veces dan en el clavo y nos acercan tanto al amor como a la fortuna. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En el área de la salud, el influjo astral de la luna puede volverte algo indolente en tu dieta. No descuides tu alimentación, pues puedes tener ciertos estados ansiosos que te impulsen a comer desenfrenadamente y esto sería muy perjudicial para tu salud. En el área del trabajo, el matiz que presenta tu campo astrológico es prometedor en este sector de tu vida, pero requiere poner más cuidado a la hora de hablar con tus superiores y aunque intuitivamente sepas algo, no debes darlo a conocer. No te des por enterado en esas situaciones. En el área del dinero, las ideas que te surjan durante el transcurso de estos días van a tener aplicación práctica y directa si separas lo real de la fantasía y trabajas con lo que realmente cuentas en estos momentos. Hay dinero en camino, pero debes concentrarte para obtenerlo. En el área del amor, excelentes augurios para los sagitarianos o sagitarianas que estéis en un proceso de soluciones sentimentales. Las cosas van bien, aunque quizás no te lo parezca del todo. Aprovecha al máximo lo que la vida te está ofreciendo. No te lo cuestiones, simplemente disfrútalo al máximo. Si estás soltero o soltera, te sientes inspirado o inspirada, lo cual es maravilloso porque te ayudará a encontrar las palabras adecuadas para expresar tus sentimientos. A nivel energético, hoy tu energía es moderada. La situación positiva que tienes que potenciar es la energía y dinamismo propios de tu signo acentuados por la luna. La situación negativa que tienes que evitar es descuidar tus relaciones personales por estar perdiendo el tiempo en cuestiones ajenas a tus intereses. Y también cuidado con gastar tiempo y energía discutiendo con personas cuyas ideas políticas o religiosas sean diferentes a las tuyas. No pierdas el tiempo en eso porque además es una pérdida de tiempo inútil y jamás se llega a ninguna conclusión salvo al hecho de enfadarte y no terminar de saber muy bien qué es lo que ha sucedido. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes muy buena energía con estos tres signos. En primer lugar, con el signo de Piscis tienes sentido del humor, diversión y también resolución de cosas pasadas. En segundo lugar, con el signo de Libra tienes tranquilidad, pasión a nivel de pareja y muy buen entendimiento si tienes que firmar algún documento con él o con ella o si tienes que hacer alguna tramitación importante. Hoy la serenidad con el signo de Libra será la clave. En tercer lugar, con las personas de tu mismo signo, Sagitario, tienes una afinidad fantástica, repleta de muchísima sensatez y momentos divertidos. En negativo, puedes tener algún tipo de desilusión o distanciamiento con el signo de Leo, pero ya sabes que solo es por hoy y solo si discutes. Si no, no pasa absolutamente nada negativo. Ya sabes que si lo deseas, puedes escribirme abajo en los comentarios cuál es tu mayor deseo o en qué puedo ayudarte a mejorar con mis oraciones diarias que hago con todo mi corazón para ti. Dale like o pulgar arriba a este vídeo para que así yo pueda saber que estás yendo por el camino perfecto y directo para conseguir todo lo que te propongas. Disfruta de tu excelente día, Sagitario. ¡Hasta mañana!